Es que yo no tengo, no tengo tele acá, boludo. Yo. Muy bien, pónganlo en la tele. Yo iba a mirarlo en la tele allá, dejo el jugador acá. Bueno, carra, escucha, cantame golos. Y eso. Yo iba a mirar con mi viejo a la página. ¿Qué cosa? Cantame vos los goles porque yo estoy yendo por flow. No tengo tele acá. Yo le voy a ver con mi viejo. ¿Te los canto, Rocco? Si, si, me va igual. Bueno, Rocco, manda un mensaje. Bueno, ustedes. Dale, pongasle todos en el equipo. Si, dale. Yo voy a ver los peores abajo. Rocco, yo no sé si la voy a jugar, no sé si yo voy a jugarla.